Hola amigos, soy Manuel Carmona, bienvenidos a mi canal Carman Games y vamos a hacer el desafío de sesino osificador en dificultad normal bueno, pues ya vamos por la quinta torre, pelea número 13 y bueno, aquí nos piden ir obligatoriamente con Johnny Cage y bueno, llevo al de película clásica y al de diamante como tengo siete Johnny's creo, no hay problema y bueno, para el siguiente personaje os hace falta contar con Scorpion y bueno, Scorpion no hay de plata así que vais a poder conseguirlo fácilmente y también hay un montón de Scorpion así que también será un desafío fácil por lo menos lo que es el normal y yo creo que también será fácil el difícil y bueno, pues vamos a empezar esta pelea ahora al final del vídeo diré que es ese personaje de la próxima semana y vamos con Johnny Cage de película a ver cómo se decanta la pelea bueno, estamos en dificultad normal así que no creo que sea muy difícil bueno, pues especial ataque 1 bueno, vamos a meter a Débora bueno, ahí vuelve adentro el Kenshin vamos a meter a Johnny de fuerza de asalto hacemos el especial ataque 2 y bueno, pues pelea ganada y vamos a la pelea 14 hay que cambiar de personajes creo veamos el desafío normal ya está casi concluido bueno, pues vamos a ir con ese Johnny Cage Mimo Ninja con ese Lagarto Baraka y con esa Sonya Blade de película vamos a intentarlo con ellos y si no, pues pondríamos a Johnny de de Copa Combat vamos a empezar con ese Johnny Mimo bueno, pues especial ataque 1 1 fuera ahí viene el pistolero de Ron Black vamos a meter a la Sonya bueno, pues especial ataque 2 de Sonya no, hicimos el 1 yo le doy al 2 pero hizo el 1 vamos a meter al Lagarto y bueno, hacemos el 2 de Lagarto le muerde todo el brazo bueno, pues especial ataque 1 y con eso ganamos la pelea bueno, pues Baraka y Sonya suena un puntito de nivel cada uno y bueno, pues ahora hay que hacer la última pelea la del Jefe Sinodo pero antes vamos a recordar quién es ese personaje del próximo desafío os he dicho que os hace falta contar con con Scorpion para poder conseguirlo y bueno, es un personaje muy esperado por todos por todos porque es nada más y nada menos que Noob Saibot clásico vale, este tiene bendecido por la sombra esfera espectral y especial ataque 1 de Noob Saibot clásico desactiva el bloqueo de su oponente lo que hace que todos los ataques entrantes sean imbloqueables por 10 segundos cuando realiza un especial ataque 2 por encima del 80% activa una cadena en continua de especial attacks que se pueden cadenar hasta 6 veces los personajes clásicos incluyendo a Noob Saibot reciben un potenciador de daño del 30% en todos sus ataques imbloqueables bueno, pues este es el personaje del siguiente desafío y como he dicho os hace falta contar con Scorpion y bueno, y para seguir pues vamos a hacer esta pelea y bueno, aquí viene el jefe Shinnok Osificador dios antiguo de la muerte por cada luchador derrotado en cualquier equipo el ataque de Shinnok aumenta si un oponente resucita el ataque de Shinnok aumenta un 50% también puede deshabilitar y drenar poder bueno, vamos a hacerlo y vamos a intentarlo con ellos a ver si son suficientes y si no pues pondríamos a a Johnny I de Copa Combat y bueno, vamos a empezar con Sonia así y bueno, pues vamos a ver si lo logramos con estos personajes si son suficientes o si son muy débiles para este jefe Shinnok bueno, hacemos el 2 de Sonia cámbiate porque te van a dar la del pulpo, amiga bueno, vamos con el Johnny Mimo otro cascanueces metemos al lagarto y bueno, pues especial attack 2 ahí moviendo el brazo luego nos hizo el especial attack 3 el ex rey pero acá está si lo van a tumbar y lo tumbó lo tumbó bueno, cascanueces oh, nos hizo otra vez el ex rey bueno, pues no lo tumbó todavía resistió estamos con Sonia la tumbó nos queda Johnny esto ya está perdido bueno, pues ahí perdimos la pelea hay que poner al Johnny de Copacombat y bueno pues vamos a continuar y vamos a cambiar a Johnny de Copacombat bueno, pues ahora vamos a ir con este equipo campeón y ahora se va a cagar la perra de este Shinnok a ver si con esto también se pone tan farruco y bueno vamos a ir con ese Johnny de Copacombat ya no se pone tan farruco bueno, y nos da el ex rey pero nos da igual porque aquí a este personaje sí que le va a quitar poquísima vida ¡hala! listo bueno, pues de esa acción dificultad normal completado ya da a ver que nos piden para el difícil le damos a continuar y bueno pues nos da 54 almas 27.000 voy a por tenerlo en Fusion X y si nos van a dar 50 almas por completar esta torre número 5 y bueno pues ha sido bien hecho en dificultad normal para el difícil nos van a pedir tu equipo debe contar con Johnny Cage o sea, también nos va el de plata y el de bronce tu equipo de esta forma solo por personajes de operaciones especiales solo personajes de plata bueno, plata y bronce y bronce y bueno aquí también vais a poder conseguir el amuleto de Shinnok que es 45% de potencial de recuperación para Shinnok 20% de mejora de generación de poder y si lo tenéis en Fusion X es 25% de probabilidad de convertir 50% de daño en salud con el ataque especial 2 y bueno amigos pues creo que aquí ya es hora de despedir el vídeo espero que os haya gustado ah bueno no, no, no no, no vamos a despedirnos todavía vamos a ir aquí vamos a ir aquí vamos a ir aquí recogemos esto y bueno ya tengo que hacer luego en la batalla en modo batalla tengo que pasar tres torres eran cinco me faltan tres ya nada más para completar para tener todo esto al máximo y bueno vamos a recoger esta carta de ascenso vamos a recogerla esa carta de ascenso y ahora podemos ascender a nuestra Sonia le vamos para atrás volvemos al desafío ponemos cualquiera de igual en caso que la parezca Sonia y la vamos a ascender a ascenso tres bueno pues vamos a usarlo y ahora ascendimos al tres ahí está muy bien bueno amigos pues vamos a salir de aquí aquí vamos a despedir el vídeo espero que os haya gustado si ha sido así espero que den like mandar un saludito a todos mis suscriptores y bueno también un saludo especial para nuestro amigo Gamers que también ve nuestros vídeos y bueno él también tiene su canal en el que también sube vídeos de Mortal Kombat y otros juegos bueno para ello os invito a que lo visitéis y bueno amigos pues suscribíos si están suscritos compartan comenten y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista familia y y Gracias.